hola chicos hoy los animales del zoo se van a escapar por toda la ciudad y la patrulla canina va a tener que rescatarlos queréis saber qué va a pasar vamos a verlo el guardia cierra las puertas del zoo al terminar el día parece que ya es hora de cerrar hoy ha sido un buen día ya está listo ahora tengo que coger el autobús para ir a casa o no me he olvidado la cartera tengo que volver aquí está es el autobús se va a ir sin mí espere espere no no se vaya o el guardia se ha olvidado de cerrar la puerta la puerta del zoo está abierta hoy es una noche perfecta para hacer fechorías qué bonitos son estos zorros qué pasaría si les abriese la puerta venga animalitos salid salid así así ahora iré a por los otros animales aquí están las jirafas que cuello tan alto voy a abrirles la puerta venga jirafita salid salid es vuestra oportunidad a por el siguiente animal los leones son animales muy peligrosos será mejor que les abra la puerta y eche a correr una dos tres corre me librado de ellos con todos los animales sueltos el caos se desatarán la ciudad soy el malo más malo al día siguiente amanece y el guardia vuelve para abrir las puertas del zoo y la puerta está abierta que raro debió olvidarme de cerrarla ayer será mejor que revise que todo está en orden o no los zorros no están las jirafas tampoco no por favor no me digas que los leones tampoco están o madre mía qué voy a hacer necesito ayuda ya lo sé llamaré a la patrulla buenos días aquí la patrulla canina qué ocurre soy el guardia del zoo de la ciudad ayer dejé la puerta abierta por error y alguien ha liberado algunos de los animales sabe dónde están no acabo de llegar y las zonas están vacías necesito volver a traerlos pueden causar daños en la ciudad no se preocupe no hay nada imposible para la patrulla canina patrulla canina al centro de mando estamos listos y en otra misión todo preparado patrulla lista para entrar en acción señor gracias por venir tan rápido chicos alguien ha liberado a los animales del zoo y tenemos que volver a llevarlos allí pueden hacerse daño o hacérselo a alguien y cómo hacemos raider voy a mirar por el periscopio a ver a ver ahí las jirafas están en la entrada del supermercado rabel rocky vosotros os encargaréis de ellas rabela toda máquina antes de tirarlo reciclarlo los leones están en el parque chase sky os tocan como son peligrosos yo os ayudaré chase siempre alerta me encanta volar por último los zorros están cerca del lago marshall zuma es vuestro turno a toda mecha al agua patos muy bien patrulla canina todos a una ahí están los leones necesitamos hacer un plan antes de acercarnos más si os ocurre algo podemos intentar ponerles un cebo para que vengan hasta donde nosotros queramos que buena idea sky aquí traje unos trozos de carne por si tenían hambre podemos engancharlos a tu helicóptero cuando la vean la seguirán y los llevarás hasta una zona segura y allí yo los atraparé con mi red sí es un plan perfecto luego lo subimos al camión y listo está bien dame la carne por favor aquí la tienes voy a ponerla en el gancho yo voy a esos arbustos yo estaré aquí por si algo sale mal estoy lista allá voy un poco más cerca aquí están venga leoncitos seguidme por aquí mirad esta carne perfecto sky llévalos hasta chase si estás listo voy para allí todo listo ya los veo voy a tirarles la red adelante perfecto bien el plan ha funcionado como les ir a los demás mira marshall ahí está el zorro si hay uno parece que está atrapado en el lago si tenemos que rescatarlo tú puedes ayudarle mejor utiliza tu vehículo acuático hay que darse prisa si tiene razón allá voy a la bonita sube mi vehículo yo te ayudaré a llegar a la orilla muy bien vamos allá aquí estás seguro y qué te pasa mira hay una cría en el árbol esta vez me ocupo yo adelante escalera voy a subir hola amiguito ven conmigo buen chico ya estamos aquí tienes a tu cría parece muy feliz hemos cumplido nuestra misión todavía tenemos que llevarlos al zoo vamos ya estamos aquí todos están bien hola chicos venís con los zorros que bien menos mal que estáis aquí vuestros compañeros ya han traído las jirafas y a los leones me alegro de que todo esté bien si vamos a meterlos en su zona ahora los animales están más seguros gracias patrulla canina no hay de que ya menos siempre que nos necesite hola chicos recordáis que animales salvamos raider sky y yo si sabéis la respuesta decídmelo en los comentarios si os gustan mis vídeos podéis suscribiros dándole a clic en el círculo del medio es gratis y así no os perderéis ninguno también podéis seguir viendo otros vídeos de este canal en los cuadraditos de los lados sólo hay que darle a clic hasta luego